Gracias, esos tibios aplausos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos. Todo tiene un porqué. Hoy tenemos dos interrogantes. Va a ser un programa duro para nosotros, específicamente porque las matemáticas, la aritmética no es lo nuestro. Y hablo por los cuatro, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Por qué se inventaron los sistemas de numeración? Es una de las preguntas que tenemos. Y la otra tiene que ver con, bueno, esta convención. ¿Por qué el día tiene 24 horas? ¿Por qué la hora tiene 60 minutos? ¿Y por qué el minuto tiene 60 segundos? ¿Quién decidió eso? Exactamente. Es bueno que lo preguntes así, con esas ganas. No, porque un minuto, ¿quién lo decidió? ¿Y esto quién me manda? Perfecto. De eso vamos a hablar en el programa de hoy. Sí, señor. ¿Te parece bien? Excelente. ¿Quién nos visita? El doctor Nicolás Iroli. Nicolás es doctor en matemática de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como docente de la Facultad de Exactas y Naturales de la UBA desde 2005. Su área de investigación es la teoría de números, una rama de la matemática que se encarga de estudiar las ecuaciones diofánticas. Bueno, bienvenido, Nico. Y antes de que me expliques por qué, primero quiero saber qué es un sistema de numeración, ¿no? Para ponernos en caja. Bueno, vos conocés un sistema de numeración. ¿Cómo contás? Uno, dos, tres. Bueno, estabas usando un sistema decimal. Estás usando el sistema decimal que lo inventaron en la India hace mucho tiempo, que por algunas razones que supongo que vamos a charlar, es el que prevaleció y el que usamos para la mayor parte de las cosas. Mirá, te voy a preguntar a vos porque vos los conocés y de eso vamos a hablar, digo, porque tenés más amplitud en esto. ¿Es el más cómodo o es el que nos acostumbramos a través de, digamos, es por costumbre? Mirá, es bueno, es bueno. Estamos acostumbrados, bueno, no nosotros, pero hace un tiempo estamos acostumbrados a números romanos. Y a pesar de que era la costumbre, eran muy malos para hacer cuentas y por eso quedaron en desuso. Y hoy estamos acostumbrados a usar este sistema porque es bueno, pero tiene algunas limitaciones. Está bien porque es natural. Si yo me cuento los dedos de la mano, tengo 10 y esa es la razón por la cual contamos hasta 10. Pero también me podría contar la... ¿Este sistema quién lo inventó? ¿El sistema decimal que conocemos nosotros hoy y el que utilizamos? Bueno, lo inventaron en la India en el año 600 después de Cristo y fue viniendo accidente gracias al comercio. Fueron trayendo los árabes, cayó en España y después terminó destronando al de los números romanos porque era mucho mejor. Era más fácil, digamos. Era más fácil de hacer cuentas. Si yo quisiera multiplicar dos números romanos me volvería loco y no sé si podría hacerlo. Pero si tengo que multiplicar números como los multiplicamos ahora, va bien. La multiplicación y todo eso vino mucho tiempo después, imagino. Bueno, la primera necesidad que uno tiene es la de poder contar. Y ahí es como surgen los sistemas numéricos. Una vez que uno puede contar las cosas va a querer hacer cuentas, sumarlas, multiplicarlas, dividirlas y eso aparece después. Y esas operaciones terminan desnudando algunas falencias que puede tener el sistema numérico, como el de los romanos. Claro, bueno, que perdure en el tiempo tiene que ver con su eficacia, evidentemente. Sí, sí, bueno, el de los romanos perduró porque además los tipos parece que no tenían un gran interés por la matemática, entonces para las cosas básicas que querían hacerles alcanzaba. Tuvieron un imperio que fue de los más grandes del mundo y apenas podían sumar y restar, multiplicar y dividir con algunas dificultades, pero con eso les alcanzaba. Nicolás, a mí este tema me cuesta mucho como tantos otros que hemos tocado. Yo consigo este sistema numérico como el único en mi cabeza, me parece como lo natural, me cuesta pensar en otros. Los números romanos los conozco, me cuesta. ¿Hay otros? ¿Cuántos hay? Sé que hay otros, pero ¿cuántos hay más o menos? Bueno, estamos usando otros. Cuando vos contás, por ejemplo, los segundos, no contás hasta 10 y empiezas de vuelta. Contás hasta 60 y después aparece una nueva unidad que es el minuto. Hay otros sistemas. Cuando se habla de sistema posicional o no posicional, ¿a qué se refiere? Bueno, eso es más complicado porque la verdad es que los sistemas no posicionales ya no se usan y no los tenemos tan presentes, pero en algún momento vamos a ver cómo es que los egipcios en sus jeroblíficos escribían sus números y ahí tenían un sistema que es el llamado posicional donde es importante, donde no es importante, perdón, donde es que aparecen los dibujitos. Por ejemplo, está el pajarito que significa, no me acuerdo bien si mil o diez mil, y lo ponga donde lo ponga el pajarito va a significar diez mil, mientras que en el sistema de numeración que usamos nosotros es distinto. No es lo mismo el, qué sé yo, el 12 que el 21, importa el orden en el que aparecen los números. ¿Y el romano sería posicional o no posicional? El romano es medio un engendro entre los dos, podríamos decir que es no posicional, pero si vos te acordás, cuando tenés una B y un 1, dependiendo de en qué orden aparezcan, va a querer decir seis o cuatro. Claro. ¿Entonces es posicional? Está en el medio. Perfecto, es una mezcla. Bueno, para meternos un poco en tema, también tenemos un informe que habla justamente de estos sistemas numéricos no posicionales. Lo compartimos. No todos los sistemas de numeración son como el que utilizamos en la actualidad en Occidente. También existieron otros a lo largo de la historia. Es el caso de los sistemas no posicionales. Uno de los sistemas de numeración más antiguos es el egipcio, que apareció hace más de tres mil años. Es una numeración basada en conjuntos de diez unidades, representadas por jeroglíficos específicos para cada orden decimal. La flor de loto, por ejemplo, representa el número mil. Se trata de un sistema aditivo, porque se acumulan los símbolos hasta completar el número que se busca. La forma clásica de escritura de números chinos se empezó a usar en el año 1500 a.C. Es un sistema decimal estricto que usa las unidades y las distintas potencias de diez. Incorpora principios aditivos y multiplicativos. El primer sistema de numeración griego se desarrolló hacia el año 600 a.C. Se lo llamó acrofónico. Posteriormente, el sistema evolucionó a una forma jónica, en la que los números se representaban por las letras del alfabeto griego y otros símbolos, y se encontró una relación entre número y palabras. Bueno, está buena la explicación y demás, pero igual esos son sistemas muy complejos. Para nosotros, por lo menos. A vos por ahí te resulta más sencillo, pero nosotros... Yo veía la cara de los chicos, era la siguiente. Mirá, enfocame. Ya cuando ves esa cara, como la boca un poco entreabierta, es como que no se está entendiendo demasiado. Bueno, cuando doy clase a veces veo esas caras y estoy acostumbrado. Perfecto. Pero bueno, vos sabés que voy a sumar a un amigo que nos acompaña a diario, podría decir, que es Pablo Milrud, que ya está preparado con su pizarra. Permiso, Nico, ahora volvemos. ¿Cómo le va, Milrud? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Muy bien, acá ando, acompañado hoy por... Me encanta verlo, me encanta. Es un placer tenerlo en el programa. Muchas gracias. Y cuando viene con la pizarra y hablamos de números, no sabés el entusiasmo que me genera. Bueno, pero tenemos el valor de tratar durante todo el programa de hoy de los números. ¿De qué me vas a hablar específicamente? Los números. ¿Cuál es algo muy lindo con lo que, por nuestra edad, yo creo que ambos hemos vivido? Vos sos mucho mayor que yo, Pablo. Mucho mayor que vos. Eso no, ni mencionarlo. Pero ahora han desaparecido, pero en nuestra época, y muchos deben conocer, y los televidentes también, hablamos de los números Capicúa. Subíamos al colectivo y ¿qué queríamos? El boleto de colectivo. El boleto de colectivo. Me tocó Capicúa, señal de buena suerte, por supuesto. Ahora, ¿cuántos Capicúa sabía? ¿Qué tan probable o no era sacar un Capicúa cuando uno subía? Obviamente asumiendo que era al azar, no es que iba a estar llamando a colectivero para que te diga cuándo viene el próximo Capicúa. Exacto. Vamos a ver esto. ¿Cuántos Capicúa sabía? Ah, vos podés saber exactamente. Claro, vamos a ver esto. Con las cuentas. Tiene mucha relación, vamos a ver, justamente, con que nuestro sistema de numeración es decimal y tiene 10 símbolos distintos. El boleto Capicúa tenía cuántos dígitos distintos. Los números, perdón, números. No, el Capicúa es que lo lees al igual de derecho y del revés, digamos. Vale la aclaración. Yo quise preguntar... ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Exactamente. Por eso es Capicúa. Eso es un Capicúa, gracias. Mi pregunta errónea era, ¿cuántos números tenía cada boleto? Cinco. Sí. Sí, tenía cinco números. Entonces, por ejemplo, nos salía un Capicúa, por ejemplo, ¿cuál? No sé. Cualquiera. Ahora, 65, 3, y ahí tendría que ser 56 o 65. Ajá. Si yo hago 65, me queda 65. 56 sería posible, tendría que leer igual. Exactamente. 56. Porque la gracia, como vos bien dijiste, es que yo si lo leo en un sentido... Lo leo de un lado y el otro. Por eso... O en el otro sentido es igual. O sea, necesitamos que este dígito sea igual a este. Sí. Y que este dígito sea igual a este. Y este, básicamente... Puede variar. Puede variar. No nos importa. Exacto. Exacto. Entonces, básicamente, ¿cómo podemos armar un Capicúa como vos lo hiciste? Ponemos, elegimos una cifra cualquiera en el primer lugar, elegimos una cifra cualquiera para el segundo lugar, una cifra cualquiera para el tercer lugar... Y acá empieza el tema. Estas dos que tienen que coincidir con las otras dos. Exactamente. Con la primera. Tienen que coincidir. Ya no tenemos más libertad. Hasta acá teníamos libertad. Es decir, la primera tiene que coincidir con la quinta y la segunda con la cuarta. Exactamente. Estos dos lugares los marco así para marcar la diferencia. Sí. Ahora, estamos hablando del sistema decimal durante todo el programa. Son diez dígitos distintos. Y acá podía estar cualquiera de esos diez dígitos, ¿verdad? Sí. O sea, tenemos diez opciones para el primer lugar. Bien. Desde cero hasta nueve. El segundo también tenemos. Y lo mismo en el tercero. Y lo mismo en el tercero. Entonces, ¿qué hacemos con este diez y este diez y este diez? Se multiplican. Por cada una de estas opciones tengo diez acá. Y por cada una de estas cien tengo diez para completar acá. O sea, que lo que tengo que hacer es multiplicar. Multiplicar. Y esto me da la cantidad de capicúas. ¿Sí? Bueno. Si vos lo decís, mil capicúas. Que de hecho, digamos, esto es una interesante explicación, pero bastaba con decir cuántos números de tres cifras hay. Desde el 0, 0, 0 hasta el 9, 9, 9. Son mil números. De la misma forma podemos averiguar cuántos boletos en total podía haber. ¿Cuáles son todos los boletos distintos? No cuáles, sino cuántos son todos los boletos distintos. Un número de cinco cifras. Podría ser diez por diez por diez por diez por diez. Y eso me da cien mil. O más fácil todavía. Cada cero. Lo que tiene de bueno el sistema posicional es que es muy fácil multiplicar por diez. Porque cada vez que multiplico por diez corro el número y agrego un cero. En este caso, uno, dos, tres, cuatro, cinco, es un uno con cinco ceros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cien mil. Entonces, esta es la cantidad total de boletos y esta es la cantidad de capicúas. O sea, había mil capicúas en un total de cien mil boletos. O sea, uno de cada cien era capicúa. Por eso teníamos tan fuertemente la impresión de que, ¡Ah, tengo suerte, me tocó un capicúa! Bueno, era como sacarse uno en cien. No era como sacarse la lotería, que es uno en cincuenta mil, ponele. Pero es algo. Uno en cien es algo. Buenísimo, Pablo. Me encantó. Muy bien. Te vas a quedar porque quiero que me hables de otra cuestión. Pero antes de eso, le voy a pedir a mi compañera, a Caro, que presente un tema. Estuvo con Andrés Resnick. Que también es un as... Al igual que vos, es un nacido participante de este programa y es rapidísimo para los números. ¿No, Caro? Es un amigo de la casa y tengo que decirles antes de presentar la nota que yo me sorprendí casi como si fuese un evento mágico. Porque el tema de los números me cuesta. A mí hay un montón. Pero el tema es, ¿uno puede aprender algo de matemática o no? Esta es la respuesta. Andrés, ¿qué relación tiene el cerebro y la matemática? Mira, te diría que no hay ningún cuerpo en el universo que nosotros conozcamos, por lo menos, que pueda entender y procesar la matemática y que no tenga un cerebro, un cerebro humano en particular. O sea, la matemática solo existe porque existe el cerebro y gracias a que existe el cerebro podemos entender matemática. ¿Y en qué parte del cerebro se aloja la matemática? Mira, hubo un avance muy importante en los últimos 10 años en el entendimiento de cómo procesamos los números en particular, la aritmética en particular. Y hoy en día sabemos que desde que nacemos tenemos un circuito neuronal, un circuito en el cerebro, que se encarga de procesar números. O sea que estamos diseñados por la evolución de alguna forma para procesar números, así como estamos diseñados por la evolución para procesar lenguaje. ¿Puedo entrenar mi cerebro para que aprenda? Por supuesto. Yo hago cálculo, hago cuentas rápidas, hago demostraciones de cuentas rápidas, pero lo entrené, no tuvo que ver con la facilidad innata. De hecho, nosotros con mi grupo de investigación creamos una aplicación llamada Moravec que te ayuda a entrenar cálculo matemático. Muy bien, bueno, entonces me voy a poner a practicar. ¿Y podemos hacer algún juego que se use para entrenar la mente, por ejemplo? Mira, ¿tenés la calculadora? Sí. ¿Puedes agarrarla? Mira. Va, mi teléfono. Yo te voy a pedir que me hagas un número de tres dígitos y yo lo voy a multiplicar por sí mismo lo más rápidamente posible. Y vos lo hacés con tu calculadora. Ok. 456. 456 por 456 es igual a 207.936. Sí. Pero es importante resaltar que esto no es una facilidad innata, lo practiqué muchos años. Te voy a pedir que vos en tu calculadora pongas mi número, uno de mis números preferidos es el 27. Poné 27 y multiplicás 27 por el número que vos quieras. Puede ser un número de tres dígitos, cuatro dígitos, cinco dígitos, dos dígitos, lo que vos quieras. Multiplicá 27 por algún número, no me digas cuál es el número. Lo que yo quiera. Lo que vos quieras y ponés igual. Lo que voy a hacer es lo siguiente. De ese resultado final te voy a pedir que me digas todos los dígitos menos uno, elegí uno y no me lo digas, y yo te voy a decir cuál es el que no me estás diciendo. ¿En orden te lo tengo que decir? No, en el orden que vos quieras. Ok. Es el 6, el 9, el 4 y el 0. 6, 9, 4 y 0, el que no me estás diciendo con toda seguridad es un 8. ¿Correcto? Sí. Pero... Bueno, ¿sabes cómo funciona? ¿Qué tienen en común todos los números de la tabla del 9, todos los múltiplos de 9? Si yo sumo los dígitos, siempre da 9. 1 más 8, 9. 2 más 7, 9. 5 más 4, 9. Y así por delante. 9 por 500, 27. El resultado final también. Si yo lo sumo, va a dar 9 o múltiplo de 9, o 18, lo que sea. Ah, por eso vos elegiste el 27. Claro, yo hice una pequeña trampa. Yo empecé por 27, que es múltiplo de 9. Entonces, si vos multiplicás 27 por cualquier cosa, el resultado final va a seguir siendo múltiplo de 9. Y lo que yo voy haciendo es que cuando vos me vas diciendo todos los dígitos, yo voy sumando. Y veo al final cuánto me falta para llegar al múltiplo de 9 más cercano hacia arriba. Me hago un matemática party, entonces. Perfecto. Muy bien. Ya puedes ir a una fiesta nerd y divertir a todos. Bueno, gracias Andrés. No, a vos por favor. Con Andrés Riesnick aprendimos que la matemática se puede entrenar y uno puede saber cosas que hoy no sabe. La verdad fantástico, viste que Caro se queda como que era un truco de magia. No, estaba haciendo cuentas, pero la rapidez con la que hace la cuenta mentalmente también es importante y tiene que ver con la práctica, ¿no? Y vamos a aclarar una cosa más. ¿Por qué usa el número 9? Porque nuestro sistema de base 10 es 1 menos que 10 es 9. Eso es clave. No vamos a desarrollarlo acá. ¿No tirás cosas que me dejas pegando? Eso es clave, no te lo voy a explicar. Pero es clave. Pero explícamelo. Pero vos podrías hacer lo mismo si nosotros en vez de 10 dedos tuviéramos 8. Todo el truco que hace él se podría hacer con los múltiplos de 7. No sé si me voy a dejar mentir acá. Nico, ¿es así esto? Entre ellos dos pueden charlar. Tranquila. El tema es que estamos nosotros cuatro en el medio. Yo quiero agradecerle a Andrés porque gracias a él, yo estoy agradecido, no sé ustedes, yo llegué a este programa. Ah, ¿es el culpable? Es el culpable. Así que cualquier cosa... Agarralo, Andrés, hablale. Bien. No, estamos chochos como Pablo. ¿Qué otra cosa a mí me vas a contar hoy? Hay algo muy interesante porque mucha matemática, mucha matemática, pero los números también son parte de la cultura. Y muchas veces usamos palabras que sin saberlo tienen un origen numérico. No lo sabemos. Palabras que tienen un origen numérico. Exacto. Por ejemplo, en el calendario. A ver si podemos ver una imagen del calendario. ¿Qué hay en el calendario de origen numérico? Ahí tenemos todos los meses del año. Ah, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Muy bien. ¿No? Exactamente. 7, 8, 9, 10. Exacto. 7, 8, 9, 10, pero septiembre no es el mes número 7, es el mes número 9. Y octubre no es el mes número 8. Es el 10. Sino que es el número 10. ¿De dónde surge eso? ¿De dónde surge? ¿De dónde surge? Esto es una herencia del calendario romano que empezaba en marzo. El primer mes era marzo, martius creo que se llamaba. Comenzando a contar marzo como mes número 1, sí. Claro, sí correspondía. Le agregamos enero y febrero, sonamos. Claro, pero eso tiene además otra particularidad. ¿Por qué el bisiesto es el 29 de febrero y no el último día del año? Bueno, porque en el calendario romano hubiera sido el último día del año. El 28 de febrero hubiera sido el último día antes de volver a empezar marzo. Y entonces al tener que agregar un día era el 29 de febrero. Bien. ¿Y hay otros ejemplos de que tengamos palabras que tienen un origen numérico? Hay otros ejemplos. Por caso, si podemos ver, a ver si tenemos la quiniela. La quiniela, ¿de qué número viene? Del 5. No porque sea un número especial dentro de la quiniela, sino porque había un juego aparentemente antiguo. Es un poco borroso el origen, pero vamos a verlo por cierto. Había un juego de pelota que se jugaba de a 5 jugadores. Y evidentemente han empezado a apostar en su momento. ¿De qué cosa no se apuesta? Siempre las apuestas ha sido parte de la historia del hombre. A partir de las apuestas al juego de quiniela, la quiniela le ganó al juego original y se convirtió en el juego de las apuestas y no en el juego de pelota. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Esto. Esto, que parece tan complicado, nos está hablando del norte. Hay una osa que si no recuerdo mal de mis lecciones de astronomía es la osa mayor, que siempre nos ayuda a orientarnos hacia el norte. Y la osa mayor tiene 7 estrellas y por eso el norte también se dice que algo está en el norte y es septentrional. ¿Mirá? Septentrional viene del 7 por las 7 estrellas que guiaban el camino hacia el norte. Muy bien. Bien, y tenemos más ejemplos. ¿Qué es esto? Ah, los ocho. Un pulpo. Un pulpo. En inglés es más común. Octopus. Octopus. Y en castellano me parece que también podemos decir que son octópodos los pulpos. Y además de estas palabras, tenemos otras a las que nosotros en el habla cotidiana le hemos estado imbuidos en significados numéricos, aunque originalmente no tenía. Por ejemplo, ¿qué película es esta? No lo sabemos. ¿Cuál es esta película? Yo le borré especialmente el nombre para que no lo reconozcamos. Tenemos otro caso más, por ejemplo, esto. No, 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 decime cuál es la película ahora. ¿Y esto qué es? Es un suéter. Todavía no. Y con el siguiente ejemplo vamos a descubrir los tres. Ah, está jugando una cosa... ¿Qué números hay detrás de esto? ¿Qué número es este? El 10. El 10. El Diego es el 10. La película era la duquesa. Y el pullover era una tricota. ¿Viste cómo también la asignamos? Una tricota, pero por favor. ¿Viste? Una tricota. Están en el habla cotidiana el número, no solamente en la matemática. Mirá vos, ir a la duquesa. No la vi la película. ¿Es buena? Yo tampoco la vi. Ah, bueno. Pero me dijeron que es muy buena. Perfecto. Mandanos tu porqué a porqué. Arroba.arina.tv.com Las redes sociales te las repetimos una vez más. Twitter e Instagram, arroba porqué guión bajo TV. Facebook, todo tiene un porqué. Vamos a continuar en este programa. Tenemos una trivia para irnos a la pausa. Una pregunta. A ver si la saben. Vos callate la boca. Y Nico también. Vamos a verla. Volvemos enseguida. La pregunta es la siguiente. Milrut. ¿Cuál de estos números romanos corresponde al 2017? ¿Cuál de estos? Ya lo decimos.